Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal fue esta primera visita institucional después de este verano del rey Felipe VI, justamente a estas instalaciones en Tui? Bueno, una visita normal. Este año no creo que se nos podrá hacer lo de siempre acudir al rey cuando también son los despachos militares de la Virgen del Carmen en Marín, la escuela militar de Marín. Entonces, este año aprovecharon y han venido aquí. Yo creo que es una visita institucional normal, o sea, es el rey de España y se acercó hasta allí. Esto es recibido por el presidente del Parlamento, por el presidente del Asunto de Galicia, Alberto Néstor y Józ, bueno, funciones. Y, bueno, sí, una nota que sí que las juventudes del bloque nacionalista gallego pusieron desde la otra orilla que Galicia no tenía rey. Hay que explicarles que Galicia tiene rey porque está dentro de España. Entonces, puede ser republicano, puede ser monárquico, pero lo que nos hemos dado en el 78 es que España es una constitucional y estamos bajo el símbolo del rey. Bueno, los de Galiza Nova, los de las Juventudes del Bloque, eran cuatro gatos con una pancarta, pero lo que sí fue significativo que estuvieron ahí todas las autoridades, salvo la de los municipios gobernados por el BNGA. No estuvieron los alcaldes de Arrosal, de Asneves, de Tomiño, que consideran la monarquía como una figura anacrónica y en cuestión por lo que consideran irregularidades económicas. Sí, pero bueno, yo creo que sería el rey emérito en este caso el que tendría ese tema y tendrían que hacerse, se está dilucidando en un juzgado lo que tiene que hacerse. Este señor, tú puedes ser monárquico republicano, pero es lo que hay. En este momento es el rey, España es una monarquía, te puede gustar o no, y yo creo que es una falta de respeto no ir en ese aspecto. Si no quieres ir, bueno, no te des. Yo tampoco entiendo muchas veces cuando es como Pablo Iglesias, Pablo Iglesias no defiende la bandera de nuestro país, no la quiere. Él quiere una bandera que no existe, una bandera con una franja morada debajo, eso no existe. España, la bandera de España es la Roja Igualda, entonces este señor tampoco la quiere. Entonces, ¿qué podemos esperar si el vicepresidente de nuestro gobierno no acepta la bandera? Iba a jugar con la camiseta de futbito, no llevaba la camiseta de la selección española, llevaba una variante que ellos se montan de una bandera. Entonces, con todo esto, Javier, tenemos que darnos cuenta que si las máximas estancias de nuestro país en este aspecto, pero después tragan por los grandes sueldos, traga, porque Pablo Iglesias juró, o bueno, prometió el cargo delante del rey. Entonces, al final nos encontramos que la gente esta tiene una doble moral, bajo mi punto de vista. Está claro, se prometió el cargo y desempeñarlo con lealtad al rey. Pero bueno, Mauro, estábamos comentando que justamente ayer Alberto Núñez Ceijo fue reelegido presidente de la Junta de Galicia tras su cuarta victoria por mayoría absoluta consecutiva. Tiene 42 de los 75 diputados en el Parlamento Gallego. Fue una sesión en la que los tres partidos más o menos trataron de buscar unidad de cara al coronavirus. Pero bueno, las críticas de siempre también estuvieron presentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que hemos ido adelantando en tu programa, Javier, yo te fui diciendo, te íbamos relatando, que el Partido Socialista en Galicia se iba autodestruyendo porque el sobrinísimo de Abel Caballero, que aquí sí, con la demagogia de las luces y con todas estas cosas, le va funcionando, pero su sobrino, igual que él, igual que él, que hay que recordar que cada vez que un caballero va a intentar conseguir la Junta de Galicia, se estrella, pero se estrella quedando en el peor resultado. Lo hizo Abel Caballero y ahora lo hace Gonzalo Caballero. O sea, son un desastre para el Partido Socialista. Pues que no os pase nada en Vigo, que ahí tenéis a Abel Caballero de alcalde. Sí, bueno, pero lo que está pasando es que este señor lo que vende es luces, vende las luces, en agosto se pone a hablar de las luces, cuando los problemas que hay son otros, son el coronavirus, que en este momento la economía, y él está vendiendo todos los días en las ruedas de prensa, que van a venir cantidades ingentes de dinero, pero ingentes de dinero de Pedro Sánchez, si se aprueban esos famosos, ese famoso remanente que le daría primero al gobierno y el gobierno después se lo daría a los ayuntamientos. Pues esos temas que interesan a los gallegos, tendremos ocasión de comentarlos aquí en este programa, en esta nueva temporada. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Cavier, por invitarme. Un saludo, hasta luego.